Un ping ping que usa el rap como partido de ping pong Play de piripong como sea con patatas con melón Vas con zamorano, salmantino, alicantón En el muro, poquilla, seas niño o mayor, no es el mismo marrón Ver a gente como el guaje y nueva escuela como el knock Es lo que me hace ir pa'lante, imparable en el hip hop Y la vieja que hay sigue como el barras que respon Ir pa'lante, imparable, sonido detonador Esplosión en la retina con ese plato de dos Vaya chicha trae el uner, te colón, hasta el olor Vaya frío, está mora y en verano buen calor Los sentidos se te activan en tu contra, vos a favor Mi niña me da la vida y en el mal revolución, revolución Estoy enfermo, no es tu culpa, siento rifles que me apuntan Todos falsos, los que mandan son los que más traman Ya vienen en la palma, te cierran, te multan Se andan por las ramas de su porra y de su placa musa Los de las secretas se fuman tus ganancias Piensas que te libras pero pagas, que pensabas Dos mil cartas a tu casa y todo para un juicio Volví locos a psicólogos, no soy tu amigo No te escribes con tu sentencia, el living y la cuenca Mi droga es andar guía, es pintar chapa, cristal y no está en venta Se acabó ya la maqueta, ping, 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 gas, se acabó